Una miradita, dame por favor, si tú no me miras, me consumo ya. Una miradita, dame por favor, si tú no me miras, me consumo ya. Mírame, pésame, mírame, Fatima. Mírame, pésame, mírame, Fatima. Acércate chiquilla, acércate más y más, para yo mirarme en tus lindos ojos. Mírame, pésame, mírame, Fatima. Mírame, pésame, mírame, Fatima. Una miradita, hubo entre los dos, luego un besito y nació el amor. Una miradita, hubo entre los dos, luego un besito y nació el amor. Mírame, pésame, mírame, Fatima. Mírame, pésame, mírame, Fatima. Mírame, pésame, mírame, Fatima. Una miradita, hubo entre los dos, luego un besito y nació el amor. Una miradita, hubo entre los dos, luego un besito y nació el amor. Mírame, pésame, mírame, Fatima. Mírame, pésame, mírame, Fatima. Una miradita, hubo entre los dos, luego un besito y nació el amor. Una miradita, hubo entre los dos, luego un besito y nació el amor. Mírame, pésame, mírame, Fatima. Mírame, pésame, mírame, Fatima. Mírame, pésame, mírame, Fatima. Gracias por ver el video.